Muy buenas a todos, soy Backpro y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Vamos con la guía completa de Moira. Es broma gente, no hay guía completa de Moira porque, como os puse en la comunidad de YouTube, en los comentarios, os indiqué que es un personaje que a nivel mecánico, es decir, a nivel de cómo tienes que jugarlo, es muy sencillo. Probablemente es el personaje más sencillo del juego con diferencia en ese sentido. Así que no me da para hacer una guía completa como las que estáis acostumbrados para los demás personajes, hablando sobre el posicionamiento, hablando sobre cómo se tiene que jugar, sobre sus habilidades, etc. Moira cura, hace daño, tira un orbe que cura y tira un orbe que hace daño. Y su ulti hace daño y cura, no tiene nada más. Así que lo que vamos a centrarnos en este vídeo es hablar sobre los 5 mandamientos de Moira. Os voy a dar 5 cosas que siempre tenéis que estar haciendo con este personaje. En estos 5 mandamientos también se incluyen cosas que no tenéis que hacer con este personaje. Son cosas que parecen básicas pero que son importantes que tengáis en cuanto a cuando lo juguéis. También pensad que es un support que en rango alto solo funciona en ciertas composiciones como Brawl, etc. E incluso ahí Baptiste o incluso Lucio Quirico suelen funcionar mejor ahora mismo. Es un héroe, eso sí, que en rango bajo, es decir, de diamante hacia abajo, funciona muy muy bien porque estás haciendo daño y curando todo el rato. Con lo cual esto te va a dar muchísima supervivencia que es justamente lo que más importa ahora mismo en los guachos. No me enrollo más, vamos a empezar con estos 5 mandamientos de Moira. Primer mandamiento. Con Moira no puedes dejar de hacer daño. Y cuidado porque sé que aquí muchos me van a decir que no, que con Moira tienes que curar, que con Moira tienes que estar haciendo sanación todo el rato. No, Moira es un personaje en el cual tienes que estar pegando constantemente porque tu sanación es directamente proporcional a cuánta barra tengas cargada. Y para cargar esta barra tienes que hacer daño. ¿Esto quiere decir que tienes que estar haciendo daño todo el rato? ¿Que tienes que estar en la backline del equipo enemigo haciendo daño? Claramente no, ¿vale? Tenéis que entender las cosas en su contexto. Cuando digo que hay que hacer daño constantemente como Moira, significa que tenéis que tener pulsado el botón derecho todo el rato. Pero esto no significa que no tengáis que estar sanando. Tenéis que curar también, sois un support, ¿vale? Y parte de la mecánica de este support es sanar. Ya os digo, tiene dos, sanar y hacer daño. Con lo cual tienes que estar haciendo las dos cosas todo el rato. Segundo mandamiento, si te falta barra de sanación es muy importante que utilices el botón derecho a clics. Si lo pulsas clicando, es decir, haciendo clics de manera alterna, vas a cargar la barra de sanación mucho más rápido que si lo dejas mantenido simplemente. Tercer mandamiento, no utilizarás tu habilidad de la sombra, tu shift, de manera agresiva siempre. El shift es una manera muy, muy guay para poder salvarte tú mismo de los problemas que te vengan del equipo enemigo. Piensa que cuando utilizas el shift, primero te haces invulnerable, segundo puedes aumentar tu velocidad y tercero si saltas te vas muy lejos. Con lo cual además vas a activar tu pasiva de support directamente, es decir, te vas a autosanar rápidamente. ¿Qué pasa? Que si utilizas de manera agresiva este shift, te tiras hacia el equipo enemigo y te quedas sin tu método de escape, solo vas a poder depender ahí de tu orbe de sanación y como de bueno seas haciendo strafe. Es decir, como te mueves haciendo el ADAD para que no te maten. Igualmente es muy probable que te maten, con lo cual el shift, la habilidad de la sombra, intentad guardarla siempre para escapar de situaciones peliagudas en lugar de para jugar agresivo e intentar matar a un tanque porque no lo vais a hacer. Cuarto mandamiento con Moira, si vas a hacer daño, haz bien ese daño. No quiero veros con Moira intentando hacer DPS y poniendo el right click todo el rato en el tanque enemigo. La gracia de Moira es que es muy fácil apuntar con ella y por lo tanto es muy fácil hacer daño con la misma. Es decir, que si vosotros queréis hacer daño con Moira, lo que tenéis que centraros es 1-2 o en el DPS enemigo o en los supports enemigos. Si el tanque está delante, claramente vas a tener que disparar al tanque, pero a la mínima que tengas la oportunidad de hacer daño tanto a los DPS como a los supports, es mucho mejor que hagas eso, ya que gracias a tu orbe de daño más el botón derecho, es muy probable que puedas matar a alguien rápidamente. Y quinto y último mandamiento de Moira, entiende que hacen tus habilidades. Hay muchas personas que cuando he subido shorts de Moira, me ponéis en los comentarios que Moira atraviesa escudos todo el rato con su daño. Y eso es mentira. Las únicas habilidades de Moira que atraviesan escudos son su orbe y su ultimate. El botón derecho, es decir, la succión de daño, no atraviesa escudos. Es decir, no os inventéis historias, no le pegáis a un escudo con el botón derecho porque no lo atravesáis. Sí podéis atravesarlo con el orbe, etc. Y recordad que estos orbes, tanto el de sanación como el de daño, se pueden reflejar por parte de Genji, se pueden comer por parte de D.Va, etc. Así que tenedlo en cuenta porque os pueden comer estas habilidades en un momento crucial y liarla bastante. Y como veis, estas son las 5 cosas más importantes que tenéis que hacer constantemente con Moira. Las voy a resumir rápidamente. Haced daño constante. Si necesitáis cargar la barra de sanación, haced daño de manera intermitente con el botón derecho o con el secundario en consola. De esa manera cargaréis la barra mucho más rápido. No utilices tu habilidad de la sombra, tu shift, de manera agresiva. Intenta dejártelo siempre para poder excavar de momentos complicados. Intenta hacer daño siempre a los supers enemigos o a los DPS en la medida de lo posible. Entiende cómo funcionan tus habilidades. Lo único que atraviesa escudos son los orbes y la ultimate. Tu botón derecho no los atraviesa. Lo mismo pasa con la sanación. Si hay alguien dentro de un escudo y tú le estás sanando desde fuera de ese escudo, no le vas a sanar. De nuevo, los orbes sí que los atraviesan. Y el mandamiento extra y más importante de todos, cambiad a Moira por favor cuando sea necesario. No tenéis por qué jugar todo el rato este personaje. Hay otros personajes que dan muchísima más utilidad. Así que si veis necesario cambiad, hacedlo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.